Valentín o Julio César Valentín es el síndico del cambio y Ulises Rodríguez entonces porque si el PRM lleva a Julio César Valentín como alcalde de Santiago entonces Ulises Rodríguez se quedó fuera entonces la dirigencia del PRM o el presidente Luis Abinader esa candidatura síndico la tiene para Julio César Valentín que va a pasar bueno el síndico del cambio Julio César Valentín es miembro del comité político y del comité central del partido de la liberación dominicana PLD senador por el PLD diputado por el PLD y ahora candidato a síndico por el PRM ¿qué ustedes creen? entonces Ulises que era el candidato que se perfilaba ¿verdad? que iba a ser candidato a síndico por el PRM porque ya compitió en las elecciones pasadas frente a Abel Martínez y sacó muchísimo voto entonces ahora Ulises lo tiran para cola mañana continuamos con este asunto ¿qué va a pasar? terminamos hasta mañana si Dios quiere bye bye ¿qué va a pasar? no no